¿Por qué no nos vamos a volar? A esos mundos con los que soñábamos cuando éramos infinitamente jóvenes, incrédulos para reírnos de la creación. Saltábamos las calles a golpe de piedra y de bicicletas que flotaban por esas pedaladas mágicas creadas siempre por nuestra imaginación. ¿Por qué no te subes conmigo? Te daré una vuelta y te enseñaré toda mi habitación, donde por las noches duermen los dragones y normalmente me despedirán. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Por qué no nos vamos a volar? La sirena subo en taxi, bajo el alma, bajo tierra, me desplomo entre papeles, entre firmas, entre sellos, entre inmuebles, entre bienes o te vas. Y entre hechos y desechos, mírala, parece que te mira y dice, joder chaval, veinte años, tiene veinte ni uno más. Los demás perdidos, ni uno en qué pueda ganar. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Y qué le den por el culo a la gravedad? Derechos, nóminas y presos, fallos, gastos, pibes, puertas, marcos, restos, obras, movimientos. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Y qué le den por el culo a la gravedad? Ganancias, pérdidas, ingresos, juicios, euros, casos, cuentos, cuadros, restos, obras, movimientos. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Y qué le den por el culo a la gravedad? Derechos, nóminas y presos, fallos, gastos, timbres, puertas, marcos, restos, obras, movimientos. ¿Por qué no nos vamos a volar? ¿Y qué le den por el culo a la gravedad? Del asunto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!